Se levantan los hinchas de Racing para Teo, de primera juelga Auge, acá está Moreno que solo lo ve a Toranzo, la tiene Moreno, la tiene Teo, sigue Teo tirando la pelota atrás, ahí está Teo, gol, gol, sí, 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 sigue Racing, gol, Gol, esto es Racing, hecho en Colombia, vestido para Teo, la vestida Gutiérrez, gana Racing, y así siente, 1 a 0, así. Acá lo vemos, Moreno, primera cinta con la zurda, esta zurda es prodigiosa, pase para Gutiérrez que le pega como los dioses, borde interno, la pelota toma un chance, mira, maravilla, la toma de atraso, muy buena. Quinto grito de Teo Gutiérrez en el campeonato, es el goleador de Racing, salió corriendo, vino a abrazar al propio Ortega, Oscar Ortega, el jugador físico.